Cada encuentro nos protege de la memoria, entre nosotros ningún momento es rey, todos nacen, resuenan y desaparecen. Eres tú la que le dice a la inmovilidad detente, escoges el mejor vino, el que transporta la intensidad, el vino de los atentos. Oigo los ayes de la quimera, alguien sitiado se aferra al antiguo arrullo. Tiempo, transpiras olor a tormenta, del reino solo quedan escombros. Vuelve a los pozos donde nunca en verdad estuviste, busca el secreto para regresar. No te pierdas en la cámara de las preguntas.